Por aquí voy llegando Salva esta lluviosa, la India me ha dejado No volverá la choza, baila dándome un trago Señora María Rosa No más me fue diciendo, que se iba a la ciudad Yo no le fui creyendo, que había sido en verdad Maldigo yo la hora, en que la creí buena Acérqueme otra copa, quiero matar mi pena Pensar que ya llegaba, el día de la boda Y que lindo que estaba, mi rancho ahí en la ropa Por ella yo he dejado, mis viejos tan queridos Mis bueyes y mi arado, mi café tan florido Yo la he de ver mañana, muriéndose de hastío Su vida destrozada, y sin el amor mío La dicha es flor de un día Rebóceme la copa, por esta pena mía Señora María Rosa Un sal coronado ¡Gracias! Gracias por ver el video